En el último capítulo me has visto en Goyáis, en Chapada dos viaderos, y mi destino a partir de ahí era en dirección a Perú. Visité muchas estaciones de servicio. Viajé con cantidad de camiones y cada uno me dio distintas cosas. Camión con vacas. Eso no me gustó para nada. Viajé con camiones muy viejos, con varias paradas técnicas. Hubo problemitas en este camión, pero fueron solucionados. Con él volví a sentir Amazonas. Pero este camionero fue muy particular. La vaca está tirando leche. La vaca está tirando leche. Sí, la vaca está tirando leche. Porque la vaca está tirando leche. Vamos a ver Aquí estamos en... Morso Fiscal Tucandera Perfecto Acre Ya estamos en la divisa de Acre Wow! Y con lluvia Acre, en definitiva hasta el final A este estado llegue con tres camiones Hubo cervezas Hubo muchas comidas caseras de camioneros Mi último plato brasilero No! Es carne, eh? En Brasil Participé de descargas Visité la ciudad de Río Branco Trabajé Última experiencia aquí en Brasil En el estado de Acre Y mi último Azaí Y ahora sí, llegó la hora De dejar Brasil Y crucé caminando a Perú En el camino quise hacer mi último desayuno Del lado brasilero Ya desayuné Como les comenté Tenemos bandera de Brasil De este lado Del otro lado Perú Ya estamos cruzando gente Últimos pasos En Brasil Ya estamos en Perú Y ya está Y ya está Y ya está Terminó todo Pero en verdad Recién empezaba todo Iñápari Se llama la ciudad fronteriza Llegué, crucé toda la ciudad Que es pequeña Y comencé a hacer dedo Obviamente Ya en Perú Primer camión Muy bien este camioncito Que nos va a llevar aquí ¿Cómo era el nombre? Juanmena Juanmena Primer camionera Peruana Vamos Por suerte agua Para tomar una ducha Nadie te lo niega Si Acá pasando por la ruta Un lugar Con el calor que hacía Me dejaron tomar una ducha Y mojar un poco la cabeza Que estaba muy caliente Ahora sigo haciendo dedo acá en Perú Ya Ahora yo creo que voy a conseguir algo directo Para Puerto Maldonado o Cusco Lo quedé Vamos por ahora Y bienvenidas a Perú El lugar La ciudad De Puerto Maldonado Con todos estos vehículos Que se vayan como taxi Muchas motos Casi no hay autos Y bueno Y aquí 6 de la mañana Por lo que puede llegar a ver Es bien movimentado Ya se empiezan a armar las ferias Los puestos de venta Y así ya me recibió Perú Con una cultura totalmente diferente Que vale la pena conocer Esas puestas con sándwiches diferentes de huevo, papa, salchicha, palta Esos jugos que son calientes Te pregunté cuál era el mejorcito Es este Es de quinoa Es caliente mezclado con algo ¿Los jugos eran de? Esos es de plátano ¿Plátano? El de maca Tuberculo Ah, maca Ah, tubérculo Bueno Y aquí es quinoa El de plátano es banana El otro es un tubérculo Bueno Y ese de quinoa Que es el que experimenté Un sanguchito de palta Y ahora esto que es de papa Estamos en el taxi Vamos a hacer 3 soles A ver si puedo salir de la ruta Miren cómo está ¿Ven? Esta zafa Tenemos que ir a un lugar que está abierto Para estar arriba Vamos Vamos Aquí estamos Puerto Maldonado Yendo para Cusco Haciendo dedo La verdad que pasan pocos camiones Muy complicado Pero aquí estoy en la sombra Por suerte una señora me dejó Ella tiene una santa aquí Y salió con este jugo de cebada Muy típico de aquí Ya ayer tomé Y hoy también Y está buenísimo Y bien natural La verdad que Perú tiene Naturaleza misma Me encanta Ya Cebada Kilómetro 98 Kilómetro 98 De la ruta Puerto Maldonado Hacia Cusco, eh Tenemos en total como 580 kilómetros, no? Que vamos a recorrer más o menos Pero alguien en camión Van a pasar muchas horas Ya que tienen que subir la montaña, eh Tienen que subir Y bajar Y eso lleva muchas horas Ayer salía de Puerto Maldonado En lo que es Al mediodía Estoy llegando hoy Aquí a Cusco 6 de la mañana En un camión en el cual No paro No dormí Realmente llegué Partido al medio Tengo un sueño Que no puedo más Comidas y paisajes Hacen Perú Nómadas sin destino Llegó a Cusco Donde la arqueología Y la arquitectura Y el estilo colonial Abuna No 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 No